muy bien en este problema de área nos dice si el lado del cuadrado mide diez centímetros hallar el área sombreada profesor voy a considerar de nuevo los ejes simétricos y para eso tengo que evaluar lo siguiente esto es esta porción la mitad diagonal esto es esto esta porción es acá pero no encajaría con esto entonces profesor voy a completar otra línea aquí y estaría diciendo halló todo los ejes simétricos que tiene el cuadrado en este caso ya tendría acá tendría acá tendría acá ahí están todos los ejes simétricos entonces profesor me doy cuenta que esto es esto listo él puede pasar acá él puede pasar acá y esto profesor viene a hacer esto porque este la mitad del arco y este es el mismo entonces ya salió con este eje simétrico agarramos y decimos esta porción profesor estamos viendo acá pasaría aquí listo entonces estaríamos de este lado vamos a hacer con este colorcito poniendo esto de acá profesor pasa a este extremo acá así y sería este lado esto de acá profesor pasa a este lado y que tengo que tengo profesor una cuarta parte de una circunferencia de un círculo la cuarta parte de un círculo porque esto es la mitad esto es la cuarta parte entonces profesor estaría diciendo lo siguiente que trazamos sólo la cuarta parte a ver aquí ahí y esto profesor estaría tomando sólo la cuarta parte dénse cuenta y sería sólo esto y su radio profesor porque este noventa y su radio cuál sería su radio su radio profesor sería si todo este es diez en la mitad de cinco entonces cinco centímetros por cinco centímetros yo sé que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado pero quiero el área sombreada de ese círculo entonces viene a ser la cuarta parte entre cuatro muy bien reemplazamos el área sombreada de dicho círculo que se generó es pi y él sería cinco al cuadrado sobre cuatro cinco por cinco veinticinco cuartos pi centímetros cuadrados sería la respuesta esto es la academia dino clase personalizada y y y y y y y